Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Meetup sobre datos sensibles en salud y la necesidad de proteger los datos eficientemente. Como sabéis, es un evento que está organizado por la Fundación del Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, en colaboración en este caso con la empresa Pridatec, que son especialistas en gestión de GPRD para el sector salud. Pues sin más, porque no habéis venido aquí a escucharme a mí, sino a ellos, le cedo la palabra y solo unas pequeñas pinceladas. A priori, cuando todos entráis en la sala, estáis con la cámara y el audio desactivado. Pero mantenerlo así hasta que vayáis a hacer alguna intervención, porque así reducimos mucho el ruido de fondo de la sala. Muy buenos días y paso la palabra. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos. En primer lugar, desearos que estéis todos bien, a pesar de la situación y que todos los vuestros también lo estén. Sabemos que es una situación complicada y nos complace muchísimo que hayáis asistido. Sobre todo agradecer a Pablo todo el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que ha puesto para que esto hoy sea una realidad. Muchísimas gracias, Pablo, por todo. Luego presentaros a mis compañeras. Ellas son Eva Estevez y Andrea González. Son las responsables del Departamento Legal de Pridatec y expertas en protección de datos. Y también darles las gracias a ellas por participar, a pesar de las apretadas agendas que tienen. Y bienvenidos a todos. Una cosita antes de darles la palabra. Y es que, bueno, nosotros queremos compartir con todos vosotros, que sabemos que os dedicáis al mundo de la salud, la importancia de asegurar una protección de datos eficiente para garantizar, en este caso, una seguridad de la información y de los datos personales. A día de hoy todas las empresas estamos obligadas a cumplir con el RGPD a nivel europeo, sin excepción. Evidentemente, en el caso de la salud, pues, confluye un gran número de datos sensibles, referidos a datos de pacientes, historiales, información sobre cualquier parámetro médico. Entonces, esa necesidad adquiere aún más importancia. Entonces, desde Pridatec, nuestro foco principal siempre ha sido la salud a nivel de protección de datos, de adecuar, de adaptar al nuevo reglamento. ¿De acuerdo? Y también queremos compartir nuestra experiencia en el sector y cualquier consejo que os podamos dar o punto de vista desde nuestra experiencia, pues, será bienvenido. Entonces, nada, pasarles la palabra a mis compañeras Eva y Andrea. Y nada, no alargarme más en ese sentido. Muchísimas gracias a todos y un placer por mi parte. Gracias. Hola a todos. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a este webinar, a esta conferencia. Tanto Andrea como yo estamos muy agradecidas por esto. Sí que nos gustaría un poco enfocar hoy el tema que muchas veces da bastante problemática a empresas que os dedicáis a este sector, que son los datos de la salud. Actualmente en España hay muchísimas empresas que se dedican a tratar datos tanto de manera directa o indirecta de salud, tanto ya sea para un trato directo con el paciente o como para investigaciones propias internas. En el caso, pues, por ejemplo, hay muchas empresas que desarrollan apps a nivel de laboratorio. Siempre existen diferentes sectores de actividad que pueden tener un poco un conflicto a nivel de protección de datos cuando hablamos de datos de salud. Para esto es importante, este webinar vamos a intentar explicar primero desde un punto de vista teórico, que son los datos de salud, cómo las empresas, bueno, pues pueden interferir, ¿no? La obligación de implementar un programa de protección de datos cuando hablamos de datos de salud más enfocado. Y posteriormente haremos, pues, pequeñas obligaciones, bueno, pequeñas, grandes obligaciones que vosotros tenéis a nivel de empresa dedicada a este sector en referencia a protección de datos. Nos centraremos tanto en el ámbito nacional, europeo como internacional de las diferentes normativas aplicables, siempre que se traten pacientes o datos de pacientes a estos niveles. Y posteriormente sí que veremos cómo se tiene que realizar una evaluación de riesgos y una evaluación de impacto y la obligación de tener un DPO y posteriormente las brechas de seguridad. Para terminar con dos casos prácticos que son totalmente opuestos entre sí, cómo se tiene que realizar una buena gestión en brechas de seguridad en referencia al sector de la salud. Exacto. Yo en este tema quería añadir un poco qué es la protección de datos, ¿no? Justo antes de empezar estábamos comentando que muchas veces las empresas más o menos les suenan, algunas sí que saben qué obligaciones tienen, pero en general es un sector del derecho bastante desconocido para muchas empresas y lo que pretende este sector es buscar la protección de las personas en el sentido de garantizar su privacidad y sus datos personales y la privacidad de sus datos personales. En este sentido, como decía Eva, los datos de salud son datos personales. Serían datos personales cualquier dato que pueda identificar a una persona física, ya sea solamente con un dato o combinado con otros. Y en casos de salud, pues análisis clínicos, datos genéticos, hay toda una serie de datos que son considerados datos personales y que es muy importante protegerlos porque son datos más sensibles, y ahora hablaremos de ello, pero merecen una especial protección porque al final tenemos que pensar desde la óptica de la persona interesada, de la persona que estamos tratando sus datos, que un tema de salud no tiene por qué saberlo ninguna otra persona más que tú mismo y eres tú quien lo tienes que revelar. Y por eso hay que proteger especialmente la privacidad de los datos sensibles como son los datos de salud. Sí, además en el año 2016 cuando se aprueba el reglamento de protección de datos y posteriormente en el 2018 cuando sí que es de obligado cumplimiento para todas las empresas. Posteriormente en España sí que se aprueba la ley orgánica de protección de datos y en estas normativas lo que se hace es una... se establecen de una forma muy específica cómo se tienen que tratar determinados datos. Existe una consideración o un concepto en el RGPD que hablan de datos sensibles donde pueden estar diversos datos como los datos raciales, los sexuales, los de salud. Son aquellos datos que por el tratamiento que se pueden llevar a cabo implica un riesgo para los derechos y libertades de las personas. Es decir, en el caso de que yo como empresa trate mal estos datos y esto suponga una brecha de seguridad, pues esta persona, el interesado, en este caso puede ser totalmente... pues puede tener una... Un perjuicio mayor. Un perjuicio, ¿no? Lo que se busca, claro, es que a través de un buen programa de protección de datos y las empresas como responsables del tratamiento, que es un concepto que también viene en este RGPD, que implica que la empresa es la dueña o la responsable en el tratamiento de los datos que recoge directamente por parte de los interesados. Entonces, esto es importante, concienciarse de la obligación que tiene esta empresa de implementar un programa de protección de datos. Esto es una obligación legal, por lo tanto, es obligatorio realizarlo, no hay ningún tipo de exención. Si tratas datos personales para intereses ajenos, ¿no? Profesionales, tienes la obligación de realizarlo. Y posteriormente, más enfocado a la conferencia de hoy, si tratas datos de salud, tienes que tener una especial diligencia a la hora de realizar un programa de protección de datos. Es por ello, y además, y ahora tenemos una normativa aplicable, que no vale un programa de protección de datos genérico, porque además es un programa que se ve a leguas que no es verdad, sino que se tiene que hacer un programa específico que sea el reflejo fiel de la situación a nivel de datos que tiene esta empresa. En cuanto a la normativa aplicable, que en el ámbito de la salud vamos a tener en cuenta cuando creamos para las empresas un programa de protección de datos a medida, existen tres diferenciaciones. En primer lugar, tenemos a nivel nacional, que en la ley orgánica de protección de datos, que es la española, aquella que recoge lo que el reglamento europeo con adaptaciones a la normativa específica española tiene la obligación de cumplir las empresas. Y después también va a tener mucha importancia la ley de autonomía del paciente, dado que, como veremos posteriormente, lo más importante, una de las cosas más importantes cuando estamos adecuando empresas en el ámbito de la salud, es el deber de informar y es el consentimiento. Por ejemplo, y os pongo un ejemplo que es bastante en el momento actual, los datos de salud solamente se pueden tratar cuando existe una base de legitimación que el reglamento nos permite. En este caso, pues será una ley, el interés vital o también el consentimiento expreso del propio paciente o del propio interesado para tratar sus datos a nivel de investigaciones médicas, a nivel de análisis, etc. Actualmente, los datos de salud en referencia al COVID-19, el informe, Andrea, que realizó la agencia, es que esta base de legitimación del consentimiento expreso por parte de los interesados en el tratamiento por parte de las empresas de los datos de salud de sus trabajadores es totalmente un interés público. Por lo tanto, el consentimiento expreso se encuentra totalmente desplazado por otro interés. Entonces, cuando hablamos de un programa de protección de datos, estas cosas entran en juego y es importante regularla y es importante realizar una política interna donde se indica a los trabajadores, a nivel de salud, que sus datos van a ser tratados por la empresa, pero solo a nivel de informar, sin necesidad, como la anteriormente, de necesitar el consentimiento expreso. Exacto. Lo que viene a decir el reglamento y también la Ley Orgánica de Protección de Datos, que desarrolla un poco más este reglamento aquí en España, es que realmente los datos de salud no se pueden tratar, excepto si tienes el consentimiento o una de las otras bases de legitimación que el reglamento establece y ahora se está utilizando una que se había utilizado bien poco, yo creo, que es el interés público en situaciones, es bastante larga la base de legitimación en este caso, es el interés público en el caso de pandemias, bueno, no está redactado exactamente así, pero vendrían a ser situaciones de salud pública a nivel internacional, etc. Entonces, en este caso, está totalmente legitimado el tratamiento de los datos. Hay que pensar que al final toda esta normativa lo que pretende no es impedir que tratemos datos, porque eso en una sociedad como la actual, en la que el tratamiento de datos es tan importante y en la que la información juega un papel tan importante a nivel de decisiones, Big Data y otro tipo de tecnologías, pues esta normativa no pretende que no la tratemos, sino que tratemos los datos con garantías. Y las bases de legitimación vienen a ser por qué tratas los datos, es decir, tú tienes la finalidad para qué, pero también tienes que tener un por qué, no los puedes tratar porque sí, los tienes que tratar con una base de legitimación concreta. Claro, o sea, tienes que saber por qué los tratas y el interesado tiene que saber también por qué los tratas. El deber de informar en el reglamento, el deber de que nosotros como usuarios o como propietarios de los datos sepamos qué hace la empresa con nuestros datos, es una obligación que actualmente está totalmente encima de la mesa y es una obligación que tiene que cumplir la empresa. Y es importante que se realice así y que sobre todo en el caso de tener una inspección por parte de la agencia, que lo podamos demostrar. De ahí un poco que la obligación de las empresas, no como vosotros, de realizar programas de protección de datos a medidas, no deja de ser un principio que se recoge en el reglamento que es la responsabilidad proactiva. Es decir, yo como empresa quiero cumplir, quiero tratar con diligencia los datos que tengo, quiero protegerlos y quiero que el interesado esté totalmente protegido y que no tenga más riesgo del normal. Después también, otra norma más internacional en el caso de que tratemos información de estado, de datos de pacientes americanos, estaría la IPA, que es una normativa internacional que habla, que es un poco, se equipará al RGPD a nivel europeo, que cumpliríamos en el caso de irnos a pacientes americanos. Y posteriormente, después hay una norma ISO, que es la 27001, que yo siempre recomiendo a aquellas empresas que os dedicáis a realizar algún tipo de plataforma, de app, cualquier plataforma que trata datos de salud, siempre aconsejo que se implemente la ISO 27001 de la seguridad de la información porque tiene 114 controles y realmente son muy buenos para proteger los datos. Exacto. La ISO 27001 es más a nivel técnico, más a nivel seguridad de la información y es importante para empresas, en el caso, por ejemplo, de sector salud, que desarrollen aplicaciones, que desarrollen productos relacionados con la salud a nivel de internet, de sociedad de la información, para dar un plus más y también, a pesar de que no es una normativa de carácter obligatorio como sí que lo es el RGPD o sí que lo es la JIPA si vas a Estados Unidos, es una normativa que es un estándar a nivel internacional, por tanto, a cualquier mercado que quieras acceder con tener el cumplimiento de la ISO 27001 vas a poder acceder seguramente, además, te da un plus de confianza de cara a las personas interesadas y a los usuarios que la puedan utilizar. Y a los proveedores, incluso, también para acuerdos de colaboración, porque realmente lo que le estás diciendo, tanto a tus clientes como a tus proveedores, es, oye, quiero cumplir, quiero que todo vaya bien y al final es una inversión, pero que siempre es con carácter de éxito. Esa es un poco toda la normativa que cuando creamos programas de protección de datos enfocados a la salud, siempre nos movemos en este entorno. Después también, si hubiera menores, pues la ley de menores, etcétera. Pero siempre nos estamos, bueno, pues en este ámbito, ¿no? Y después, más enfocado a vuestro sector, ¿qué obligaciones tenemos a nivel de protección de datos? Es decir, ¿qué, como empresa, qué tenemos que cumplir? En este sentido, tanto la ley orgánica de protección de datos como el RGPD imponen la obligación de designar un DPO. Un DPO es una figura del delegado de protección de datos o Data Protection Officer que se encarga de supervisar el cumplimiento, de controlar que todo se está realizando de forma correcta en materia de protección de datos y que además es una figura que yo encuentro que incluso cuando no es obligatoria es muy bueno que las empresas tengan designado un DPO porque en caso de que haya brechas de seguridad que ahora hablaremos de ellas o en caso de que una persona interesada quiera ejercer un derecho, el DPO es quien se encargará de todos estos trámites, de contactar con la persona interesada, de contactar con la agencia española, es un punto intermedio entre la agencia española y las empresas y por tanto eso hace y favorece muchas veces que las multas no sean tan amplias porque al final del DPO también se encarga un poco de negociar, de explicar qué medidas se han realizado en la empresa para garantizar la seguridad de los datos, etc. También es importante que cuando existe por ejemplo una clínica que se dedica a la salud, por ejemplo que solamente tenga un dentista, un médico, muy pequeñitas, sí que no existe la obligación de designar un DPO pero sigue siendo totalmente recomendable porque estabas tú, ya estabas simplemente a este pequeño. Exacto, sí, lo que comentaba Eva, el artículo 34.1L de la LOPD establece que los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes tienen que designar un DPO. Luego hay una segunda parte en este artículo que establece que en los casos que sean clínicas con un solo profesional no sería necesario designar un DPO pero teniendo en cuenta que estamos tratando datos de salud sí que es muy recomendable designar un DPO y nosotros siempre siempre lo recomendamos. Y luego en el caso en el que estemos hablando de sector salud pero que no sean centros sanitarios como tal también el RGPD establece por ejemplo para aplicaciones que tratan datos de salud etcétera que las actividades que consistan en tratamientos de datos a gran escala de categorías especiales de datos en las que se incluyen los datos de salud también están obligados a designar un DPO entonces por estos dos artículos existe la obligación pero como os decimos en cualquier otro caso en que se traten datos de salud aunque no se traten a gran escala o no sea un centro sanitario nosotros recomendamos preferentemente tener a un DPO porque luego para otra serie de cosas como hacer la evaluación de impacto de la que ahora hablaremos pues os puede resultar muy útil. Por otra parte también hay esta obligación uy perdona Eva que creo que va con un poco de retraso Al final es como un poco cuando tú contratas a un asesor fiscal quizás no lo necesitas para cosas pequeñas pero sí que te da una garantía de que todo lo que vas a hacer en este ámbito esté bien lo cual yo creo que es una figura que tanto quien te hace la protección de datos quien la supervisa etcétera pero es una figura que te garantiza que lo que estás haciendo está bien y muchas veces creemos que la protección de datos solamente son cosas pues políticas de privacidad cookies etcétera y realmente son cosas mucho más pequeñas o mucho más específicas o incluso procesos cuando hablamos de procesos que una empresa por ejemplo imaginaros una empresa del sector salud que de repente quiera abrir un proceso de investigación pues entender que si hay datos de salud si no tenemos el consentimiento necesitamos la anonimización de los datos bueno son pequeñas cosas pero que cuando externalizas por así decirlo en un servicio de DPO siempre te garantiza que todos los procesos a nivel de datos entendiendo los datos como uno de los activos más importantes que las empresas tenemos pues están garantizados y están seguros perdón Andrea nada tranquila sí por esto que decías también siguiendo hablando del DPO un poco más iba a decir que el DPO puede ser externo puede ser interno a la organización también recomendamos normalmente que sea externo porque un DPO interno no puede normalmente está mucho más metido en la organización y por tanto uy perdonad no sé si hay mucho ruido que digo que el DPO interno suele estar mucho más metido en la organización por tanto no tiene una visión tan global mientras que el DPO externo la va a ver desde fuera la va a ver con más independencia y va a ser mucho más fácil y también muchas empresas lo que hacen es designar a un trabajador interno de la organización como DPO y esta persona no tiene ningún tipo de conocimiento de protección de datos etcétera y solo lo hacen para cumplir con la obligación de tener el DPO eso sería lo mismo que no tener DPO prácticamente y por tanto aunque a nivel escrito estemos cumpliendo con la obligación realmente no lo estaríamos haciendo porque tener designada una persona que no tiene conocimientos no nos va a servir de nada y al final lo que tenemos que tener en la cabeza es que nuestro objetivo es proteger a los interesados y proteger a nuestra empresa y de esta forma no estamos protegiendo ni a unos ni a otros ya termino con el DPO luego la siguiente obligación que tendríamos sería la evaluación de impacto que también es una obligación que se tiene en el sector salud y que se requeriría también en casos de tratamientos a gran escala de categorías especiales de datos o también por ejemplo en casos en que se estén utilizando tecnologías disruptivas nuevas tecnologías nuevos procesos etcétera se necesitaría hacer una evaluación de impacto que es como una evaluación de riesgos un paso más allá en la que tienes que ver si el tratamiento o el proceso que vas a implementar en la organización es un proceso demasiado invasivo o no y por tanto si se puede realizar este procedimiento o no y cuáles son las medidas que se podrían tomar adicionalmente para proteger aún más esos datos personales se me ocurre por ejemplo el caso de una empresa que ahora estamos llevando que lo que hace son llamadas con un bot para preguntar a la gente una serie de cosas entre las que hay datos de salud y entonces en función de las respuestas clasifica a estas personas como más vulnerables o no respecto al COVID-19 entonces en este caso nos encontramos en que hay datos de salud datos de personas vulnerables como son personas mayores nuevas tecnologías en ese caso es clarísimo que necesitamos hacer una evaluación de impacto para ver qué medidas debemos tomar para garantizar la seguridad de esos datos sí perdón Andrés que se te quedó la imagen para sí esto es importantísimo porque realizar evaluaciones de impacto es algo que además que se tienen que realizar de forma bueno pues reiterada no vale hacer una evaluación de impacto al principio de todo y después al cabo de dos años hacer otra se tiene que hacer pues cada tres meses para también saber un poco en el punto en el que se encuentra la empresa y si las medidas que se han aplicado a nivel técnicas y organizativas para mitigar riesgos cumplen con las expectativas porque es verdad que muchas veces empresas que llevamos sí que nos dicen esta medida técnica que nos has puesto por costes por técnica por implementación dentro es muy compleja es muy difícil etcétera entonces siempre buscamos adaptar de acuerdo con la normativa las medidas que mejor funcionan para esa empresa porque eso es un poco lo que igual a uno le va bien a otro no le va bien entonces hay que hacerlo de una forma muy específica y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta siempre en el tratamiento de datos es tener planes de contingencia esto es algo fundamental en el ámbito del sector salud porque es verdad que el riesgo al que vuestras empresas exponen en referencia a datos es mucho más elevada que otras empresas y se tienen que establecer estos planes para saber cómo actuar cómo gestionar derechos cómo gestionar brechas de seguridad qué medidas tengo que implementar y una gran medida técnica para mí la mejor medida que ahora entraremos en la otra en obligaciones y medidas para mí siempre va a ser la formación creo que es la medida estrella porque es verdad que muchas veces cometemos errores ¿no? por desconocimiento porque no sabemos bien cómo actuar o porque quizás hay que hacerlo así o de otra forma y creo que es fundamental invertir en formación porque es una formación específica por departamentos por personal por personas que acceden a una cantidad de datos o a otra porque es la única forma que tenemos para que el riesgo residual el que nos queda después de haber implementado medidas sea el más bajo posible y es una gran medida para evitar sanciones por parte de la agencia o sea para mí es la medida estrella ¿no? Exacto y además en los planes de contingencia también se deberían añadir cuestiones que a veces nos parecen como muy sencillas pero que lo mejor es tenerlas por escrito que toda la organización los conozca y que sepa cómo tienen que actuar por ejemplo ahora que estamos todos teletrabajando la mayoría estamos teletrabajando estamos en casa hay que definir a qué tipo de redes te puedes conectar si se ha habilitado una red tu VPN si te puedes conectar al wifi normal de casa pero en qué condiciones puedes hacerlo si puedes utilizar tu ordenador personal o si tienes que utilizar solamente el ordenador de empresa porque al fin y al cabo cuando estamos utilizando nuestro ordenador personal normalmente habrá menos medidas de seguridad o descargaremos documentos y los dejaremos en nuestro ordenador y en caso de que luego tiremos nuestro ordenador y no hagamos una destrucción del equipo como a lo mejor se haría en una empresa esos datos pueden quedar desprotegidos y pueden quedar al alcance de todo el mundo son cosas sencillas también por ejemplo el bloqueo de la pantalla o cosas así son cosas sencillas pero que al final hay que poner en el plan de contingencia y hay que tener previsto desde estas cuestiones más simples más básicas hasta cosas más complicadas como decía Eva medidas que a veces las empresas incluso dicen ostras pues esta medida no me está veniendo bien pues es por temas de costes o por tema de implementación porque se está complicando mucho o por el tema que sea hay medidas de todos los niveles y se tiene que ir viendo y adaptando con cada empresa que es lo que necesita Exacto Sí Especialmente con las empresas que tratan datos de salud pues se necesitarán bastantes más medidas que una empresa por ejemplo que trate pocos datos como no sé una peluquería por ejemplo necesitará pocas medidas de seguridad a nivel de protección de datos porque no tratará demasiado pero un hospital o una empresa necesitará muchas más medidas Los centros de por ejemplo las empresas que os dedicáis a la salud muchas veces hay una parte que está subvencionado por una administración pública algunas o por fundaciones privadas etc. Pues entonces esto implica que tengamos que hacer una gran auditoría a nivel de protección de datos esto implica pues medidas valoraciones de impacto saber con quién colaboro a nivel de proveedores si también cumplen la protección de datos si tengo implementado el esquema nacional de seguridad o no el esquema nacional de seguridad es un esquema que es obligatorio cumplimiento cuando nos relacionamos con administraciones públicas y simplemente se establece en tres niveles bajo alto y medio donde en el ámbito de la salud tenemos que cumplir en el ámbito alto e implementar medidas para poder mitigar los riesgos entonces estas cosas estos puntos son de una gran importancia cuando hablamos de vuestro sector del sector de la salud lo que decía antes al final hay muchísima documentación a nivel de protección de datos que necesitáis como el consentimiento informado de pacientes como muy buenas políticas de privacidad en el caso de tener plataformas como Moodle privados etcétera refuerzan mucho la seguridad al final estamos en un ámbito muy frágil a nivel de los perjuicios que puedan ocasionar para los interesados por lo tanto aquí siempre tiene que haber una gran concienciación por parte de la empresa porque al final y esto mi experiencia es así si al final el gerente de la empresa no se lo cree en el ámbito de la protección de datos es como una pirámide la parte de arriba de todo no se lo cree los cimientos en protección de datos los trabajadores no se lo van a creer por lo tanto creo que eso es un fracaso por eso insisto insisto mucho en este sentido en la formación porque no vale coger algo de Google de protección de datos PDF y bueno te aparecerán cosas pero no son reales y no supone una la responsabilidad proactiva de la que hablábamos y cada empresa es su mundo y como dice aquí y volvemos un poco a las diferentes medidas que tenemos pero el documento más valioso que vais a tener siempre va a ser la evaluación de riesgos es un documento estrella para una empresa y también es un documento muy celoso por sus competidores porque al final es un poco donde falla donde tiene que mejorar la empresa y ese documento se tiene que hacer con una gran diligencia con un gran recelo en muchos aspectos el riesgo cero no existe es inviable es imposible pero el riesgo residual después de haber implementado medidas técnicas puede ser mucho más bajo y eso es un poco lo que necesitamos encontrar el punto de equilibrio al final todo en la vida es un equilibrio pues en producción de datos es lo mismo encontrar lo que podemos implementar y lo que podemos asegurar a la empresa y a los interesados porque eso es firmar confidencialidad con trabajadores es algo tan básico pero que es verdad que muchas empresas ya no lo tienen entonces claro hay que reeducarse en este ámbito es un derecho muy nuevo y somos conscientes de ello y cada vez está adquiriendo más importancia todo el derecho a las nuevas tecnologías etcétera y más en esta sociedad que a la vista está totalmente digitalizada pero tenemos que intentar cumplir intentar ser muy celosos con los datos porque son un gran activo hay mucha gente que paga millones por los datos y tenemos que conservarlos de una forma con un gran celo o sea es algo que me gustaría transmitiros sí en este sentido yo quería deciros que nosotros cuando realizamos este listado de medidas técnicas organizativas para cada empresa lo que hacemos primero de todo es conocer bien a la empresa saber qué procesos realiza y para eso realizamos el registro de actividades de tratamiento que es un registro obligatorio en el que las empresas tienen que registrar todas sus actividades de tratamiento de datos es decir tienen que poner sus procesos por ejemplo un proceso simple como es recursos humanos se tiene que registrar que se realice recursos humanos si hay algún destinatario de los datos por ejemplo una gestoría que hace nóminas o que hace el proceso de selección etcétera serían destinatarios si hay transferencias internacionales que en este ejemplo que os estoy poniendo pues quizá no haya pero si se utilizan aplicaciones puede decir que sí que lo haya porque estamos utilizando una aplicación pues que es de Estados Unidos o una aplicación que es no sé de Australia o de cualquier sitio entonces también hay que tener en cuenta qué garantías se están aplicando a esas transferencias internacionales qué datos se están tratando en esa actividad concreta etcétera eso ayuda mucho aparte de que es una obligación legal y hay que hacerlo ayuda mucho porque así se ve realmente cómo están tratando los datos las empresas y luego de cara realizar la evaluación de riesgos y de recomendar medidas técnicas y organizativas es mucho más sencillo así ya tienes una imagen de todo lo que hace la empresa a nivel de protección de datos y puedes ver cuáles son sus puntos débiles en ese sentido sí exacto eso es fundamental al final es mucho más complejo todo lo que parece hay muchos puntos a tener en cuenta y sobre todo mira os vamos a compartir lo está en esta vale en el brechas de seguridad creo que es un tema interesante cuando hablamos de salud no porque se dé más sino porque el riesgo que supone que en este ámbito tengamos una brecha de seguridad es mucho más alto que en otros sectores vale por un tema de sensibilidad de los datos una brecha de seguridad no deja de ser un incidente de seguridad una avión de seguridad que puede suponer pérdida extravío robo confidencialidad en referencia a los datos vale en el año 2019 en España notificados por la agencia española se notificó brechas de confidencialidad que es aquella que habla sobre acceso ilegítimo a los datos accesos no autorizados robo de información por perder a los trabajadores errores humanos en referencia a mandar un correo cuando el destinatario no se ese etc es de un 71% es un porcentaje muy alto esta brecha de seguridad desde mi punto de vista conformación bajaría de una forma increíble otra brecha muchas veces como decías perdona muchas veces como decías se tratan de errores humanos que es verdad que no en todos los casos un error humano se va a poder prevenir siempre hay el riesgo por eso decimos siempre que nunca hay riesgo cero pero hay un riesgo aceptable entonces si se da formación a los trabajadores los trabajadores son mucho más conscientes y es menos probable que cometan errores o que realicen actuaciones que puedan suponer un acceso no autorizado a los datos eso es muy importante después integridad por ejemplo cuando tenemos estas brechas solamente un 10% pero por ejemplo imaginad la ley bueno una brecha de seguridad cuando es de integridad dice que los datos no sean exactos habla un poco de la exactitud de los datos que se hayan modificado datos que no deberían haber sido modificados es decir y puede ser muy perjudicial esto y sobre todo a nivel de salud lo que puede suponer que se modifiquen unos datos de pacientes unos datos de salud puede trastocar completamente los planes de salud que haya para las personas y suponer incluso un perjuicio perjuicio muy grande incluso que se den tratamientos que no corresponden que corresponden a otras personas o cosas así exacto gran parte de los de la brecha de seguridad de integridad creo que era el 8% es por errores humanos otra vez insisto en la importancia de la formación porque al final es lo que más garantiza esto y por último estaría la disponibilidad que implica esto que por ejemplo que exista una brecha de seguridad en referencia a que esa información no pueda acceder no la hayan robado etcétera esto sí que es un poco más alto que la integridad pero bueno también en referencia a la confidencialidad sí que son valores bastante residuales es importantísimo formar en brechas de seguridad es decir el trabajador o la empresa desde el minuto cero que tiene conocimiento sobre que se ha voy a dar una brecha de seguridad tiene que realizar su protocolo de brechas de seguridad este protocolo hay que establecerlo de una forma especializada para la empresa ver qué cantidad de datos se han tratado ver cuántos interesados están metidos en la brecha ver si se ha podido ir si se ha robado esta información de una forma externa etcétera se tiene que hacer un estudio muy específico de esta brecha esto es importantísimo porque tenemos la obligación como empresa en el caso de que la brecha de seguridad suponga un grave riesgo de notificarlo en un plazo de 72 horas obligatoriamente pasado este plazo ya no te admite ninguna notificación esto es algo fundamental porque esto implica una sanción directa después y tenéis que pensar insistiendo otra vez con el tema del delegado de protección de datos que todo este proceso de notificación a la agencia en caso de tener delegado de protección de datos evidentemente lo hace esta figura pero es muy importante tener protocolos relativos a notificaciones de brechas de seguridad y de gestión de brechas de seguridad porque al final si el personal de la empresa detecta una brecha de seguridad pero no conoce esta normativa por la que se dice que se tiene que notificar en un plazo de 72 horas no lo comunica a su responsable y este responsable no lo comunica al DPO el DPO no va a poder hacer nada entonces es importante que la empresa sea consciente de todas estas cuestiones de brechas de seguridad de derechos de los interesados etcétera para poder actuar de forma diligente exacto eso es importantísimo y después pensad que en el caso de que esta brecha de seguridad sea por trabajadores que tengan culpa o negligencia se puede incluso establecer un procedimiento disciplinario y una denuncia ante la autoridad ante la policía etcétera o sea es un punto que es muy importante concienciarnos porque al final dará una resolución u otra y es de ahí que vamos a hablar de dos empresas que son opuestas en la gestión de la brecha de seguridad que para una supuso la quiebra y la la quiebra económica y para otra supuso pues salvarse absolutamente sobre una gran posible sanción que pueden ir hasta el 4% de la facturación anual de una empresa además de los daños reputacionales de confianza a los clientes etcétera ¿no? vale entonces el primer caso que voy a hablar es un poco de MyFitnessPal esto es una herramienta es una aplicación americana que se dedicaba a dar datos acerca pues de alimentación ejercicio y que se desarrolló bueno estaba desarrollada por la empresa americana Under Armour vale esto lo que hacía era que te cogía datos pues de calorías peso sexo medidas y te iban monitorizando un poco de acuerdo con los ejercicios te hacía planes ¿no? de alimentación etcétera sufre un ataque en el 2018 que llevó a cabo el acceso no autorizado a millones de datos personales la empresa no fue consciente hasta pasado un mes y medio del ataque ¿vale? y pues ya había robado pues 150 millones de datos tanto datos de salud como datos bancarios esto ¿qué implica? bueno pues que la empresa totalmente se rompió en bolsa creo que había empezado en el 2018 con un 14% de beneficios y acabó con un 2% porque casi todos los usuarios que formaban parte de esta app se dieron de baja esto que supuso un gran perjuicio reputacional ¿y por qué? por no haber invertido en protección de datos porque utilizaba la función la que pone ahí hash sha1 que simplemente que es una función que es muy obsoleta a nivel técnica porque es muy económica y supone un gran perjuicio pero la empresa debió de pensar que bueno que malo sería que me pase algo y pasó por lo tanto es además de no haber gestionado bien porque no tenían ningún protocolo de brechas de seguridad activados lo cual hizo que perdieran un mes y medio y esto fue un robo constante de datos esto implicó pues una gran pérdida tanto económica reputacional etcétera ¿no? claro en este caso no fue solo que no notificaran a las 72 horas de detectarla sino que tardaron en detectar la brecha de seguridad un mes y medio por lo tanto ahí hay un problema de seguridad de la información y de no poder detectar todo esto nos pregunta Oscar por el chat que para las empresas grandes está muy claro pero que que sucede con empresas más pequeñas donde hay apenas 3-4 personas ¿no? que cómo se puede gestionar todo esto hago el inciso aquí para hablar de este tema un poco yo creo que tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas se puede gestionar de forma que no suponga un coste tan elevado evidentemente cuando eres una empresa grande vas a necesitar todavía más medidas de seguridad y posiblemente te van a suponer un coste económico mucho más grande ¿no? y seguramente también vas a estar tratando muchos más datos yo creo que para empresas pequeñas lo mejor es además de tener el DPO tener una persona dentro de la empresa que sea como un poco el enlace ¿no? que sea la persona que se va a encargar dentro de la empresa de protección de datos y también luego externalizar como decíamos externalizar el DPO incluso si no está dentro de la empresa una persona experta en seguridad de la información también externalizarla y en este caso normalmente en empresas así pequeñas no suelen necesitar unas medidas de seguridad que supongan un coste económico tan alto como suponían el coste de MyFitnessPal por ejemplo que era una empresa muy muy grande pero por ejemplo un ejemplo que es un ejemplo nuestro de un cliente hay una clínica dental que era muy pequeñita tenía simplemente dos o tres trabajadores también que tuvo una brecha de seguridad una empresa a nivel de factoración pues entre no sé tampoco mucho pero bueno lo normal para un dentista y tres auxiliares entonces ¿qué pasó? que esta empresa le hicieron la protección de datos pero nunca implementaron nada dentro de la empresa ¿vale? o nunca se la realizaron de una forma consciente a nivel de diseño le dieron simplemente 100.800 documentos que eso obviamente ahí se los lee tampoco yo y ya está entonces este señor tuvo una brecha de seguridad que no fue notificada pero un paciente suyo se dio cuenta y lo denunció ante la agencia y ese señor realmente tuvo una inspección y al final fue sancionado porque se decía que su protección de datos no era personalizada ¿no? podríamos decir así que era un poco fake algo así y entonces pues casi pues tuvo una gran sanción económica que para su pequeña actividad sí que supone un gran coste y realmente si hubiera tenido una protección de datos bien a medida es decir una protección de datos de acuerdo a medida no nos hace falta irnos a MyFitness ni nada por el estilo pero para cuantos de trabajadores para tratamiento de datos más o menos normales cantidad normal o sea una protección de datos enfocada a pymes ¿vale? realmente se hubiera evitado esa sanción esa sanción creo que llegó a los 15.000 y 16.000 euros pues claro es una gran forma de invertir porque una protección de datos para pymes nunca te va a costar 15.000 o 16.000 euros te va a costar mucho menos entonces sí que evitas y ahí es cuando no yo al final cada empresa es un mundo cada empresa tenéis vuestras particularidades la inversión también no será muy alta en empresas pequeñas también te lo aseguro pero sí que es necesario tenerla porque es una obligación y realmente aunque seamos pequeños o grandes es un 4% de sanción en la facturación y eso y es una putada hablando mal y pronto si se pudieran haber hecho las cosas bien pensad que la protección de datos es un derecho preventivo hay que prevenir lo que pueda pasar no es un derecho reactivo no es derecho civil o derecho ¿no? que estás ahí cuando no sé alguien se disuelve la relación matrimonial etcétera esto es un derecho preventivo intentamos prevenir lo máximo que podemos cualquier riesgo y realizarlo de una forma correcta después pues siempre se puede y es un poco lo que le pasó a Promofarma ¿no Andrea? Sí en este caso lo que pasó es que sufrieron un robo en su base de datos y en este caso se vendieron los datos personales que se habían obtenido de manera ilegal ¿no? pensad lo que os decía antes que el tema de datos personales datos de salud solo hace falta ver la situación actual con todo el tema del coronavirus que lo que están buscando todos los gobiernos es información para saber cómo está avanzando el virus ¿no? En este caso se accedió a diferentes tipos de datos teléfonos direcciones de correo electrónico contraseñas etcétera y en este caso sí que gestionaron bien la brecha de seguridad se habían puesto medidas de seguridad como el cifrado de datos encriptado de las contraseñas contaban con un protocolo de gestión de incidencias que les permitía analizar y clasificar la brecha de seguridad y se pudo comunicar a tiempo por tanto en este caso si no me equivoco no hubo no hubo sanción económica porque actuaron de la forma adecuada además es curioso porque el de Promofarma se enteró de la brecha de seguridad por un twitter por un tweet hizo caso o sea muchas veces por ejemplo eso es tener un gran programa de brechas de seguridad un gran protocolo porque en vez de pensar bueno pues es una noticia falsa él todo lo contrario llamó al periodista le preguntó cómo lo sabía y de ahí empezó su investigación para poder notificar y esclarecer lo que había pasado y realmente actuó de una forma tan precisa y le entregó toda la documentación que tenía a la agencia es decir ya tenía la casa muy limpia y por eso también que los protocolos funcionen siempre bien en este contexto y realmente evitaron una sanción que en su caso podría llegar a ser millonaria entonces no hace falta irnos a Promofarma simplemente hemos puesto estos dos ejemplos como una mala gestión y una buena gestión y las opciones como pequeña empresa como mediana empresa como gran empresa porque al final si algo está claro a todos nos van a tratar igual cuando hablamos de sanciones económicas eso es así o sea tendrás más dinero o menos dinero pero vas a pagar igual que seas pequeño grande o enorme ¿no? entonces hay que cumplir al final se trata de cumplir y una vez que cumplamos también veréis si al final no sé pues alguno de vosotros quiere confiar en Pridateco o lo que sea que realmente es muy fácil cumplir y que no hay que invertir tanto para tener un buen programa de protección de datos y un buen servicio sí exacto igual que las sanciones son diferentes dependiendo a lo grande que es una empresa ¿no? al tipo de datos que trata etcétera su volumen de negocio también nosotros eso lo tenemos mucho en cuenta a la hora de realizar el programa de protección de datos y de y de dar un presupuesto que de esta parte se encarga más Mark pero normalmente esto lo tenemos en cuenta intentamos adaptarnos bastante porque somos conscientes de que no va a ser lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande y depende de muchos factores ¿no? pero intentamos siempre personalizarlo al máximo el tema del presupuesto porque el trabajo va a ser diferente en un caso o en otro claro sí además mirad eso es un gráfico de todas las notificaciones así un poco virtual de las notificaciones de brechas de seguridad que en el año pasado ¿no? es el mayor número y en 2020 auguro que habrá más por todo el teletrabajo porque realmente no nos hemos adaptado o sea nos hemos adaptado como nos hemos podido obviamente pero sí que habrá mucho más pues a nivel de datos porque claro pueden existir mayores riesgos esto es un poco a nivel sí de hecho ahora en 2020 ya con todo el tema del teletrabajo coronavirus etcétera se están produciendo muchas más brechas de seguridad se están notificando muchas más y hay que ir con cuidado con este tema porque el 2020 puede ser muy peligroso en este sentido se están haciendo los ciberdelincuentes como un año no los ciberdelincuentes están saben que todo el mundo está trabajando desde casa todo el mundo está conectado por tanto también somos más vulnerables en este sentido y es un buen momento para hacer ataques hackeos etcétera y se producen muchas brechas de seguridad por eso exacto y después bueno lo que os comentábamos antes ¿no? cómo bueno cómo se tiene que asegurar un poco la protección de datos pues las medidas un poco que os explicábamos antes simple responsabilidad proactiva por parte de la empresa exacto y después un poco Prida Tech para quienes no conozcáis bueno es una herramienta es una empresa legal digital por así decirlo que se dedica simplemente a la protección de datos a seguridad de la información y tenemos un software propio ¿vale? que tratamos y realizamos programas de protección de datos con estos y después también tenemos el departamento tanto de ingenieros técnicos informáticos como el departamento legal que bueno todas estamos especializadas somos juristas y y y estamos especializadas sobre todo en derechos de nuevas tecnologías y protección de datos y hasta aquí un poco pues esta pequeña presentación del sector salud entiendo que si tenéis cualquier duda ahora nos la preguntéis también en el caso de que queráis alguna pregunta antes o más adelante digo y nos queréis mandar un correo también estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis no sé si Marc quiere decir algo que tal muchísimas gracias a las dos espero que a todos os haya bueno servido evidentemente os haya ayudado en ese sentido pues también os sirva como de hoja de ruta para en este caso saber cómo tratar los datos etcétera etcétera y bueno un poco en acolación de lo que decían Eva y Andrea pues quedamos todos a vuestra disposición esperamos ahora alguna pregunta si necesitáis alguna aclaración pues Eva y Andrea os la aclararán encantadísimas y bueno os dejaremos evidentemente nuestros correos teléfonos por si necesitáis consultarnos si queréis más información de nuestros servicios por supuesto y ahora pues si queréis formular algún tipo de pregunta aquí estamos para contestaros no sé si Pablo también quiere añadir algo o tiene alguna pregunta él o quiere en este caso también bueno decirnos algo gracias tengo alguna aparte de que creo que nos habéis asustado muchísimo a todos fuera nuestra intención yo os cuento la otra parte de la parte del pequeño empresario muchas veces es absolutamente sobrecogedora la cantidad de requisitos legales protección de datos protección de riesgos laborales hay tanta 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 normativa toda cada vez más de obligado cumplimiento toda cada vez más con unas sanciones tremendas detrás y toda en general muy poco relacionada o al menos aparentemente ¿no? por lo que es tu actividad principal que un pequeño empresario a veces puede tener la percepción de que tienes que estar todo el día trabajando con cosas que no tienen nada que ver con tu negocio mucho menos con la facturación del mismo simplemente para cumplir con la ley ¿no? entonces ¿qué puede hacer un empresario o qué hacéis vosotros para intentar que este proceso sea un poquito menos agónico o lo más transparente posible? Es como que de repente ves esto y te asustas un poco es como hostia todo lo que hay que cumplir parece muy bestia a ver yo creo que eso es un poco como todas las obligaciones fiscales ¿no? como las obligaciones mercantiles o como la contabilidad creo uno que hay que externalizarlo eso es mi máximo consejo porque al final un pequeño o sea imagínate tú como empresario que tú te quieres dedicar no totalmente a tu línea de negocio a captar clientes bueno a otros ámbitos que no te quieres meter en el ámbito legal déjaselo a los abogados déjanoslo a nosotros porque al final ya lo tenemos muy por la mano esto y ya sabemos bastante bien lo que tenemos que hacer cómo tenemos que movernos sabemos también lo que se hace en muchas empresas en este ámbito que es darte cien mil documentos que no valen para nada y que nadie lo entiende etcétera o sea yo creo más y bueno tanto Andrea como yo creemos mucho más en una personalización totalmente a la empresa que el empresario vosotros no os preocupéis por nada al final estáis muy seguros por nosotros que es un poco lo que queremos transmitiros y que nosotros nos conocemos muy bien todas las normativas y sabemos muy bien cómo os va a aplicar cómo no qué vais a necesitar vamos a dar la formación comunicación o sea realmente yo creo que el coste a nivel de todos los servicios que se dan es bastante más bueno es muy aceptable sí yo quería añadir perdón Andrea si no disculpa no sigue luego ya acabo yo quería añadir que nosotros tenemos como hemos comentado nuestro software y hay veces que sí que algunos de nuestros clientes sobre todo empresas más tecnológicas han querido acceder al software para un poco también ellos trastear y ver qué pueden hacer a nivel de protección de datos poder incluso introducir ellos información pero no es lo habitual nosotros lo que solemos hacer es hacer algunas reuniones periódicas no demasiadas las necesarias para poder hacer el programa de protección de datos y cumplimiento y una vez vamos haciéndolo es ir dando la formación que decíamos nos gusta mucho que las empresas entiendan entendemos que hay muchas obligaciones legales que no se tiene que saber de todo ni mucho menos pero sí un poco saber el motivo por el que te hacen cumplir con esta normativa que parece tan ajena y un poco entender y me gusta cuando al final los clientes te dicen ostras pues esto que has explicado al final lo he acabado entendiendo y le estoy cogiendo un poco el gustillo a todo el tema de la protección de datos me está empezando a interesar eso es muy bonito porque como decías Pablo es un romántico sí muchas veces los empresarios entienden que una obligación más y esto la protección de datos qué rollo no entiendo nada nadie me ha explicado qué es esto simplemente tengo que cumplir y ya está y creo que cuando el empresario entiende por qué tiene que cumplir con estas obligaciones se hace todo más sencillo y ya no parece tan complicado como era en un inicio sobre todo eso si lo tienes externalizado y te explican un poco qué es cada cosa sin que tengas que estar ahí mirando la ley al detalle que puede ser lo más lo más engorroso seguramente sí y de hecho yo quería también comentaros bueno que a raíz de toda esta problemática del COVID-19 etcétera muchas empresas yo estoy tratando de hecho con algún potencial cliente que también ha desarrollado algún tipo de software app para medir la temperatura a sus trabajadores a raíz del riesgo de contagio etcétera que se ha hablado desde las instancias gubernamentales de cara evidentemente a que no se propague el virus entonces claro evidentemente la temperatura es algo también que entra dentro del rango de datos sensibles y por supuesto cada vez habrá más tipo de más tipología de este calibre de softwares con tal o de aplicaciones concretas para llevar a cabo y tomar digamos precaución con estas medidas entonces es un poco con lo que nos estamos encontrando desde mi punto de vista que yo principalmente por supuesto pues soy quien contacto primeramente con los posibles clientes luego evidentemente cuando pues entran a formar parte de nuestra empresa y a colaborar con nosotros pues ya les paso por así decirlo la patata caliente a ellas que evidentemente pues siempre hemos tenido muy buen feedback por parte de nuestros clientes han quedado contentos por supuesto y de hecho lo que comentaban acerca de externalizar a día de hoy por supuesto lo que es RGPD me ciño más a RGPD si me equivoco Eva y Andrea me corregís antiguamente con el LOPD a nivel español las propias empresas registraban los ficheros lo que se conocía como ficheros a día de hoy con el registro de actividades de tratamiento que evidentemente pues conlleva una dificultad extra añadida por así decirlo para las empresas supone una una gran inversión de tiempo evidentemente la mayoría no están capacitadas para ello y por lo tanto externalizar en este caso un tipo de servicio como este teniendo en cuenta lo que es y lo que supone la protección de datos a día de hoy y evidentemente más a nivel de salud que es donde nosotros pues realmente trabajamos principalmente creemos que es imprescindible y fundamental en ese sentido y por supuesto reiterar lo que han comentado que es muy muy importante a todos los niveles no sé si tenéis alguna pregunta más enfocada al contenido del webinar que hemos hecho si os ha quedado alguna duda si tenéis algún caso que os haya pasado y no tengáis claro cómo había que actuar si habéis actuado bien o alguna cosa así si exacto cualquier cosa tengo otra otra cuestión ya que la gente está un poquito timida me echo yo al ruego mira si los datos por ejemplo no son identificables o sea realmente si coges y anonimizas los datos totalmente dejarían ser datos de carácter personal y por lo tanto no estarían bajo el paraguas de protección de este conjunto de leyes ¿no? exacto sí pero hay que mirar muy bien que realmente estén anonimizados porque es algo bastante difícil y muchas veces nos encontramos con que clientes nos dicen que ellos no tratan datos personales porque los tienen anonimizados y luego resulta que los tienen seudonimizados que esto hay que mirarlo con mucho detalle y muchas veces es muy técnico realmente incluso se está hablando yo a nivel tan técnico lo desconozco no me quiero meter en un campo que no me corresponde pero incluso se está hablando de que la anonimización total es prácticamente imposible a menos que destruyas parte de los datos ¿no? o así y muchas veces se habla eso de que sí, tengo los datos anonimizados y luego resulta que no son técnicas la anonimización a veces difíciles pero es verdad que por ejemplo el dato de la temperatura por sí solo pues no es un dato personal ¿no? porque es simplemente un número pero si el dato de la temperatura va relacionada con mi persona entonces sí que es un dato personal ¿no? y seguramente irá relacionada con más cosas entonces cuando están anonimizados sí que no serían datos personales pero ya os digo que es complicado y nosotros hemos tenido algunos casos de clientes con los que lo hemos tenido que mirar y casi nunca están anonimizados eso también es importante casi nunca casi nunca y las tecnologías aquí muchas veces creo que también tendrán un impacto bastante relevante yo entiendo que de cara a intentar asegurar unos mayores niveles de protección la tecnología de blockchain más pronto que tarde tendrá mucho que decir en toda la parte de protección de datos vosotros conocéis ya iniciativas que vayan en esa dirección utilizando lo que es blockchain como medida específica para aumentar el tema de protección de datos o intentando integrarlo de alguna manera con la normativa vigente justamente tuvimos hace poco una reunión con unos potenciales clientes sobre una iniciativa que también era de salud y relacionada con blockchain en este caso los datos de salud no estaban en el blockchain digamos sino que estaban aparte pero el tema del blockchain es un poco tiene sus luces y sus sombras en cuanto a protección de datos lo que explico es de ámbito financiero el tema del blockchain tiene algunas particularidades que es que por ejemplo algunos derechos en materia de protección de datos no se pueden aplicar en el blockchain porque tú no puedes eliminar parte de la cadena porque te la estarías cargando y no puedes muchas veces identificar los datos porque necesitas toda una serie de cosas por tanto es complicado en este sentido y las agencias europeas la European Data Protection Board hizo hace poco un estudio en este sentido en el que se hablaba de todo esto tiene cosas muy positivas pero tiene algunas otras que son negativas a mí me parece interesante el uso de blockchain para este tipo de proyectos pero hay que ser cauteloso también el problema muchas veces con estas cosas es que son tecnologías a las que la legislación no ha llegado y no se ha podido legislar sobre el tema y también hay que pensar que muchas veces el legislador aquí se encuentra un poco dificultado porque primero tienen que entender lo que hace la tecnología para poder regularla de la forma correcta pero es interesante este tipo de proyectos y sí que tenemos algunos en este sentido me parece interesantísimo lo que comentas pero además es totalmente cierto realmente una vez que tú ya despliegas una canada de bloques eso queda ahí y ahora intenta modificar o intenta recuperar o intenta eliminar es realmente complejo es muy complejo porque además la normativa es bastante abstracta a día de hoy es lo que pasa que realmente en este aspecto la realidad va muy por delante que el derecho entonces yo sí que tengo algún proyecto pero es más a nivel de criptomoneda o no a tanto a nivel de salud pero sí que es complejo porque es verdad lo que decía Andrea que puede suponer un gran perjuicio para muchos derechos entonces es un poco estamos en el ámbito de la nada en este aspecto tenemos que estar un poco a ver cómo se van encauzando y también la propia costumbre cómo lo va llevando a cabo pero sí que es bastante complejo es que por una parte es eso es mucho más seguro pero claro no puedes ejercer ciertos derechos entonces sí que las autoridades estaban haciendo ahora informes en este sentido para ver cómo se podía cómo se podía llevar a cabo esto si era mejor que digamos que prescindamos de estos derechos ¿no? o es decir que prescindamos de estos derechos ante la seguridad de la información o que prescindamos de esta herramienta de seguridad de la información en favor de tener estos derechos que muchas veces ni siquiera ejercemos entonces ahí hay debate y es un tema interesante a mí estos temas de derecho me gustan mucho pero son proyectos muy interesantes la verdad en este sentido Perfecto pues ¿hay alguna otra pregunta por parte de alguno de los asistentes? Yo Pablo quería hacer una pregunta no es tanto con respecto a empresas sino por ejemplo en el caso de una asociación que organiza eventos o que organiza cualquier tipo de cosas y obviamente también tiene datos personales por discusión o por lo que sea y están también obligados a hacer este tipo de protección de datos y en ese caso ¿cómo deflexir el derecho de una asociación en la que por ejemplo una asociación no tiene un lucro per se? Vale ya esto es más las asociaciones como cualquier tipo de empresa con ánimo de lucro que trate datos personales que haga algún tratamiento tienen la obligación de implementar un programa de protección de datos esa es una realidad esto no nos podemos escapar la ley es igual que si fueras una empresa o sea igual que una SL que una SA igual que un autónomo incluso es lo mismo tienes unas obligaciones a nivel de asociación que si que tienes la obligación de nombrar DPO pero si que tienes o sea tienes que realizar igual la protección de datos de la misma forma pero quizás a nivel por ejemplo presupuestario si que sería menos porque si tienes menos datos o lo que sea por ejemplo no tienes obligación de hacer evaluación de impacto pero si la ley digamos que es igual que cualquier otra empresa y aquí no hace distinción ah pero es que no es lo mismo una empresa que saca un beneficio de unos datos etcétera que una sociedad da igual para la ley no importa eso pues en la ley no importa en el beneficio sino en el tratamiento y desde el momento en que tú recoges cualquier dato para fines de la asociación a una empresa etcétera ya está ya estás obligado nos preguntan también si hay diferencia entre los datos personales y los datos personales de empresas ahora sí claro sí 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 a ver espera ¿cómo distinguimos cuáles cuáles nacionales pidieron que los países se preparan para la mayor crisis planetaria en un siglo? no sé si la estás leyendo tú también Eva pero Fernando si me dijo que tranquilo es todo personales yo no le acabo de entender bien la pregunta Luis acláranos ¿qué tiene que ver Fernando Simón? creo que no sé por qué se ha pegado algo o sea me ha hecho una cosa rara al chat y de repente estoy leyendo y no tiene nada que ver con lo que quería preguntar ah vale vale si tiene que ver pero que no sé por qué se ha metido lo de Fernando Simón en medio vale porque ahora como todos estamos con ese ya el teclado te lo pones solo ostras Fernando Simón está en la sopa no para de aparecer en todas partes es increíble llevamos cinco semanas si si nos queda madre mía vale entonces es la primera parte de la pregunta si hay diferencia entre datos personales está relacionada qué diferencia hay con los datos personales es decir cuando tú recoges los datos de una persona a los datos que tú puedas recoger de una empresa es decir cuando tú sabes que son datos como un nombre un apellido o un teléfono o sea un nombre o un apellido sabes que es de una persona pero cuando te están dando un teléfono puede ser de una persona o de una empresa hay una distinción a la hora de de cómo tratar esos datos si son de empresa o no es decir si solamente guardase datos tendría que seguir la política de datos los datos de empresa puramente de empresa no son datos personales luego ahí por ejemplo cuando tienes datos de contacto de personas físicas que ya sean autónomos o ya sean trabajadores de una empresa pero tú tienes ese contacto para hacer algún tipo de colaboración o contacto a nivel profesional ¿no? de tu actividad en ese caso tú puedes tratar los datos porque estás legitimado porque hay esa relación ¿no? claro hay una relación contractual respecto a los de empresa puramente eso no son datos personales y no tienes que cumplir con la normativa para ese tipo de datos pero normalmente una empresa aunque no trate datos de clientes etcétera aún así tiene que cumplir con la normativa de protección de datos por ejemplo respecto a los datos de sus propios trabajadores o incluso a los datos de tus clientes para realizar por ejemplo facturas en el caso de que sean pues alguna persona física etcétera o sea siempre yo creo que es muy raro a día de hoy la empresa que no tiene que cumplir con la protección de datos eso iba a decir entonces básicamente cualquiera tiene que cumplir protección de datos ante la duda o sea si quieres si tienes dudas sobre tu empresa o lo que sea lo miramos con calma avísanos y ningún coche ni nada pero yo creo que a día de hoy raramente o sea tienes que sabes no tienes que cumplir sería muy raro serías la excepción que cumpla la regla en este caso gracias tenemos otra pregunta a ti tenemos otra pregunta que es que si los datos los introduce voluntariamente en una aplicación informática para su propia gestión la empresa solo da una plataforma para que el usuario gestione sus datos de salud pero no los trata solo los almacena esto como se trataría es decir que el usuario perdón es decir el usuario es el que sería el titular de sus datos la aplicación solo recibe los datos que el cliente quiere controlar en este caso quiero explicar un poco más no yo lo he entendido creo pero bueno en este caso es una aplicación que pone a disposición una empresa la empresa no trata los datos simplemente los almacena pero el error está en que almacenar es tratar datos por tanto aunque sea el propio usuario que los ha introducido voluntariamente solo verlos solo tenerlos guardados ya es un tratamiento de datos un tratamiento de datos es cualquier cosa que hagas con datos personales por eso todas las empresas que os dedicáis a mantenimiento software cosas de estas tenéis siempre que cumplir la protección de datos porque tenéis acceso a los datos desde el momento en que tengáis acceso a ellos ya hay un tratamiento y más enfocado en el ámbito de la salud a nivel de mantenimiento y cumplir más medidas técnicas más sencillas en este caso esta plataforma sería responsable del tratamiento y tiene que cumplir con todas las obligaciones pues si es gran volumen de datos datos de salud etcétera tener un DPO hacer una evaluación de impacto si es necesario establecer conexiones seguras bueno toda una serie de medidas dependiendo del tipo de aplicación y demás exacto si hay alguna pregunta alguna duda más es que hay muchas cositas que muchas veces son muchas particularidades esto sí sin ningún tipo de compromiso lo podemos mirar cuando queráis porque al final es verdad que son cosas mucho más específicas y que se adaptan fantásticamente a cada empresa pero sí la protección de datos es lo que comentaba ahora Eva es muy particular para cada caso los tipos de datos la forma de trabajar la forma de almacenarlos etcétera etcétera por lo tanto nosotros focalizamos cada caso para cada cliente evidentemente es decir hacemos reuniones particulares no hacemos reuniones en grupo porque al fin y al cabo la protección de datos es por supuesto algo muy particular de cada empresa y necesita pues un trato específico cada una de ellas y por lo tanto pues en ese sentido funcionamos de esta manera también os he dejado justo antes de la pregunta de J. Fernández perdónanos el nombre bueno mi correo mi teléfono también tenéis antes salían en pantalla los de Eva y Andrea que son directamente las personas que a nivel de protección de datos van a haceros la adecuación y os pueden ayudar más por supuesto más a nivel de servicios más a nivel de de cualquier tipo de información en ese sentido contactarme a mí particularidades técnicas se lo dejo todo a ellas que por supuesto nos van a ayudar yo no lo haría ni mucho menos igual que ellas y nada en ese sentido pues agradeceros nuevamente la participación y no sé si tenéis alguna pregunta más necesitáis alguna aclaración si no hay más preguntas y Pablo así lo considera lo dejamos aquí como queráis yo creo que que está muy bien si la gente tiene ya más preguntas siempre os puede escribir por supuesto consultar ahí están todos vuestros datos de contacto y si no nos facilitais la presentación nosotros nos haremos llegar a todos todos los asistentes para que también tengan vuestros datos ¿vale? sí y consultarnos sin ningún tipo de miedo o sea no pasa nada o sea no hay problema es decir la protección de datos entiendo que muchas veces puede parecer un coñazo pero al final hay que cumplirla hay que hacerla de una forma muy digna para vosotros y no creáis manuales estrellas porque eso no existe hay que hacer una prueba muy específica y dicho esto muchas gracias a todos desde mi punto de vista por el interés de la reunión de la convocatoria creo que es un tema a mí personalmente me gusta mucho pero creo que es muy interesante dado la situación también en la que estamos actualmente saber cómo tratar nuestros datos es importante y gracias a Pablo por el trato recibido también y lo dicho cualquier cuestión duda etcétera estamos a vuestra disposición pues por mi parte perdona Pablo también agradeceros a todos que como decía Eva es un tema que a nosotras nos gusta mucho pero entendemos que no a todo el mundo les gusta tanto por tanto muchas gracias por la atención y muchas gracias a ti Pablo por organizarlo todo gracias a vosotras por asistir a todo el equipo de la Fundación del Parque Tecnológico y Ciencias de la Salud que hace posible todos estos meetups y a la iniciativa Granada de Salud que tan amablemente se encarga de amplificar el alcance de todo lo que hacemos muchísimas gracias Andrea Eva Mark y a todos los asistentes a vosotros gracias Rocío también que veo que has hablado por el chat y nada disfrutad mucho de la ciudad de Granada que es fantástica a mí particularmente me gusta mucho lástima que no se pueda disfrutar en plenitud ahora mismo como tampoco la nuestra y nada a vuestra disposición y sin miedo alguno contactarnos cuando queráis de hecho entendemos y bien lo ha dicho Eva y bien lo ha dicho Andrea que es un tema que a ellas les gusta mucho a mí me está empezando a gustar también en poca broma y nada que suele ser bastante complicado de asumir por parte de las empresas pero en cualquier caso estamos para ayudaros nuevamente muchas gracias y un placer enorme un placer venga un saludo hasta luego gracias un saludo chao chao y con te te d te d un saludo Gracias por ver el video.